Hola, buenos días, mi grupo está conformado por Jennifer González, Santiago Peña y yo, Laura Narváez. El día de hoy vamos a hablar sobre la vida y obras de Donatello. Donato di Nicolo di Beto Bardi, más conocido como Donatello, fue un artista y escultor italiano de principios del Renacimiento. Nació en Florencia en 1386. Una característica de sus obras es que retoma el estilo de los antiguos griegos y romanos. Donatello tuvo un papel importante en la historia del arte, ya que primeramente fue partícipe del gremio de San Lucas, que hace referencia a un grupo de pintores y otros artistas de la época, donde fue designado orificio y cantero, que cantero en esa época eran las personas que molían o tallaban la piedra para crear las estatuas. Sobre su pensamiento acerca del arte y las artesanías, nos informa de modo excelente el hecho de que una de sus últimas y más importantes obras, el grupo de Judith y Olofernes, esté proyectado como figura para una fuente en el pozo del Palacio de Ricardí. Es por esto que Donatello alcanzaba de los honorarios más altos en su arte, tomando en cuenta que los precios de aficionado no existían. Donatello hizo parte de una asociación compartida de la mano de Michel Oso, gracias a que muchos artistas de esta época no tenían los recursos suficientes para formar su propio taller, por lo que recurrían a las asociaciones, donde Donatello realizó obras remarcadas como son el célebre escudo de armas y el espejo de plata que laboró para su protector martelio. ¿Cuáles fueron sus mecas y sus clientes? Entre 1433 y 1443 se desarrolló su segundo periodo, el poético clásico, trabajando para Cosme de Medici, su gran mecenas, quien fue un político y banquero italiano, fundador de la dinastía de los Medici, quienes fueron dirigentes efectivos de Florencia durante una buena parte del renacimiento italiano, y demostrando sus conocimientos de arte greco-romano. Una de las principales obras de Donatello es la Anunciación Cavalcanti. Esta obra fue desarrollada en el año de 1435 aproximadamente, fue encargada por Nicolo Cavalcanti, y está esculpida en piedra de arnisca gris con unas partes policromadas y otras partes doradas. Esta fue la que lanzó a Donatello a la fama, y actualmente se encuentra en el altar de la Capilla de los Cavalcanti, en la Basílica de Santa Cruz, en Florencia. Cabe destacar de esta obra la mirada de asombro o de temor que tiene la Virgen al ver al ángel en ese momento, y como ésta a su vez hace una pequeña reverencia hacia él. Y por otra parte, el ángel tiene una mirada mucho más amena y más tranquila, mostrando pues su pacificencia. También se pueden destacar el uso de los drapeados, que son las prendas de vestir de la obra, y como también los niños que se encuentran en la parte superior de la obra, se ven asustados o asombrados por la llegada del ángel. Otra de las obras más reconocidas, y no es que es la más reconocida de Donatello, es la escultura del David. Esta obra fue desarrollada en el año de 1440 aproximadamente, está hecha en bronce, y fue un pedido de Cosme de Medici, con el fin de colocarla en los jardines de su palacio de Florencia. Él la pidió, ya que David para esta época era una figura representativa de Florencia. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Bargelo, en Florencia también. Esta obra es importante, ya que fue el primer desnudo del Renacimiento, y como podemos notar, Donatello quiso representar a David con una figura mucho más andrógina y más femenina. Se denota con la postura que tiene el David en la obra, que es una postura muy femenina para la época. Y también se ve en la forma de su cuerpo. Lo representa con un cuerpo mucho más pequeño, más débil, como si fuera un adolescente, por decirlo así. También podemos ver como la única prenda de vestir que lleva el David es un sombrero que está con muchas flores, lo que lo hace ver también aún más femenino. Esto Donatello lo hizo con el fin de poner su punto de que el David, según los pasajes bíblicos, era una persona débil y pequeña que logró derrotar a un gigante. Entonces por eso fue que la hizo de esta manera. Eso es todo, gracias por su atención y nos vemos en una próxima exposición.